Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo una petición que me habéis hecho. Sabéis que el canal ha cumplido un año y una de las cosas que me habéis pedido es que os enseñe mis estanterías. Ya tenéis un vídeo de libros pendientes. He de decir que mis estanterías mutan y se van moviendo porque voy donando libros, voy reorganizando, etc. Con lo cual lo que vais a ver son mis estanterías a día de hoy. Bien, ¿queréis ver qué libros tengo y cotillear un poco? Pues quedaros. ¡Ay, hola lectores! ¿Cómo estáis? Pues nada, la niña nos va a enseñar sus estanterías o libreros como se dicen en otros lugares. Que yo soy una mujer informada e instruida. Y vamos a ver qué nos cuenta, ¿eh? Pero madre mía, estas estanterías son... Bueno, yo tengo estanterías sobre todo en el salón, es donde tengo la mayor parte de los libros. Luego los niños también tienen sus propias estanterías en las habitaciones con libros suyos propios. Entonces, intento agrupar los libros muchas veces por temas, es una de las agrupaciones que hago. Entonces, por ejemplo, yo estudio historia y luego a mi marido le encanta la historia. Y entonces tenemos aquí, en una esquinita del salón, esto es difícil, tenemos libros de historia. O sea, toda esa estantería, en su totalidad, son libros de historia. Tenemos, por ejemplo, ahí libros sobre las cruzadas, libros en inglés... Si vamos bajando, sale la lámpara por medio, pues libros de historia de España, historia del arte, el imperio español, cosas así. Un poquito más abajo, libros de mayor tamaño, de Segunda Guerra Mundial. Mi marido, yo siempre le digo que se sabe hasta el color de los calcencillos de Hitler, porque es imposible que sepa más de Segunda Guerra Mundial. Porque fijaos, casi toda esta balda también, que está a doble fondo, también son libros fundamentalmente de historia de Segunda Guerra Mundial. Aunque tenemos, por ejemplo, ahí varios libros de Bill Bryson. Y luego abajo también seguimos teniendo más libros, sobre todo de historia, aunque se nos ha colado ahí las ardenas. Pero sobre todo historia de España, guerra civil, relaciones internacionales y temas así. Aquí es las estanterías donde yo guardo mis libros pendientes. Sí, todas estas baldas, o sea, todo lo que veis, todas las baldas son libros pendientes. Ahí tengo, en estas dos baldas, tengo libros sobre todo que tengo ganas de leer más próximos. Y los de doce meses, doce libros que como veis voy fatal porque están casi todos ahí. Luego muchos libros en inglés, en esta parte de aquí. Sobre todo son libros en inglés. Y bueno, pues otros libros aquí arriba. Tengo los que creo que voy a tardar más tiempo en leer. Y ahí tengo una balda que son casi todos thrillers. Bueno, yo de los pendientes no voy a hablar mucho porque me reservo para un booktack que me consta que tiene pendiente de hablar de pendientes. Que su amiga Esther ha hecho este booktack ahí para poner el dedito en la llaga. Y la niña ya hablaré y yo hablaré cuando hable de sus pendientes. Aquí es donde tengo la mayor parte de mis libros. Tengo estas estanterías de aquí que son sobre todo clásicos, pero os enseñaré un poco más. Y luego esas tres baldas de estanterías, o sea, esos tres módulos de estanterías que llegan hasta el suelo. Son estanterías normales de Ikea a las que yo añadí el módulo superior. O sea, las estanterías normales llegan hasta ahí y le añadí a cada una de ellas un módulo superior. También tengo una estantería ahí, pero que son sobre todo manuales de juegos. Mi marido juega a juegos de rol y cosas de estas por manuales, hace miniaturas y lo tengo ahí detrás de la puerta para que no me dé el toque. Pues mirad, vamos a ser justos. La verdad es que una, cuando va a una exposición con la niña, algo aprende. Algo aprende porque ella se pone ahí a hablar de los significados, de las cosas, de los cuadros y esto. Se lo prepara, se lo prepara porque la niña estudió historia, no historia del arte. Entonces la historia del arte es un gusto que le viene, pero no estudiado en la carrera en sí. Así que su mérito tiene. Lo que voy a hacer ahora es mover la mesa que hay delante. Cosas de madre grabando. Voy a mover la mesa que hay delante y os voy a ir enseñando balda por balda las estanterías y cómo las tengo ordenadas. Voy a enseñar primero las estanterías bajas que tengo en el lateral. Aquí tengo sobre todo clásicos y tenemos también unas baldas dedicadas a un montón de libros que mi marido tiene de novela histórica juvenil, ciencia ficción, etcétera, etcétera. Esos están en la estantería baja. Los he puesto aquí porque no les da la luz directamente y como son libros más viejos, pues los tengo en este lado. En estas dos baldas lo que tengo es una colección de libros clásicos que hice hace bastante tiempo. Tengo además ahí la cajita donde voy guardando el dinero, mi Kindle y monedas para ir guardando según voy leyendo. Me voy a acercar para que veáis un poco los títulos. No he leído todos estos clásicos, pero he leído bastante de ellos. Desde Moliere, Abete, Voltaire, Dumas, la dama de las camellias, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que justo lo nombraba hoy en un vídeo que he visto hoy de Esther. Dante, la divina comedia, Cumbres borrascosas, Chekhov, Alan Poe, Becker, Washington Irving, Cuentres de la Alhambra, clásicos españoles como el Quevedo, que lo tengo en varias versiones. Dostoyevsky, que yo tuve una época de leer bastantes rusos, sobre todo rusos y nórdicos, sobre todo en teatro. Grabar este tipo de vídeos es de lo más laborioso, así que perdonad los movimientos. Bueno, tenemos los últimos que son Porpeya, Yorsan, Unamuno, Balzac, Tagore, Si bajo en la balda siguiente, continúo con estos clásicos. En este caso concreto, aquí, tengo una versión bastante antigua en inglés de Ana Karenina. Mirad, Christmas 1919, es esta versión que tiene mi marido, de Ana Karenina en inglés. De hecho, está publicada en 1916, así que más de un siglo, por eso la tengo aquí, que no le dé la luz. Bueno, Shakespeare, Conan Doyle, Spronceda, Puleyo, Oscar Wilde, Ibsen, Jonathan Swift, Rudyard Kipling, Boccaccio, luego la Eneida, tanto la Eneida como la Iliada, el Marqués de Sade, Arcipreste de Ita, Lope de Vega, Dickens, Fernando de Rojas, más o mero Cervantes y Tolstoy. Esta es la colección que tengo así como un poco más peachy, digamos, así más bonita, pero tengo más clásicos en la balda de abajo. En la balda tengo aquí la cestita con la que me hago las divisiones, y bueno, mi agenda y todo eso. Y os cuento un poco. Y sigo teniendo clásicos, pero un poco un totum revolutum, porque tengo desde libros de Neruda de poesía, Walt Whitman o otros libros por aquí, tengo clásicos como El Conde Lucanor o El Azarillo de Tormes, esos están fueras, porque los han estado leyendo mis hijos también, para el colegio. Y luego pues tengo muchos de los que leí en el instituto, El Libro del Buen Amor, El Conde Lucanor, Los Milagros de Nuestra Señora, El Cantar del Mio Cid, Poesías de Garcilaso y de Calderón. Yo hice Letras Puras, con lo cual también leí clásicos latinos, Esquilo, Dipo, Sófocles, etcétera, El Asno de Oro, que me encanta y lo tengo en varias versiones. Platón, para filosofía, lo leímos, La Mestamorfosis también lo tengo, o sea, tengo bastante. Tengo Vallínclán, teatro también leí durante un tiempo bastante, Unamuno. Aquí seguimos con más teatro, que tengo Shehov, que es uno de mis autores favoritos. Fernando, Fernán Gómez, con Las bicicletas son para el verano, que de hecho todos los años doy una conferencia, una charla sobre la guerra civil para que contestaréis en el libro, en el colegio. Muchas obras de Shakespeare, bastante obras de Shakespeare, que me gustan mucho. Esperad que lo giro un poquito. Lope de Vega, Calderón, Federico García Lorca, y luego un autor que me gusta mucho, que lo tengo, por cierto, acabo de ver desorganizado. Pío Baroja, a mí es un autor que me ha gustado bastante siempre. Y luego, bueno, pues por aquí sigue con Cervantes, Moratín, Luis de León, más obras de Libes, como El Camino, que lo tengo ahí. Bueno, Cela, La colmena, que en general Cela no me gusta, pero La colmena sí he de decir que me gustó. Béquer, Cervantes, Externa Escalera, Bueno Vallejo, bueno. Bastantes libros, más libros de Pío Baroja, que también me gustan por aquí. Clarín, La regenta, que madre mía, que libro más denso. Tiempo de silencio, de todos los libros que hay aquí, de todos los clásicos que os estoy enseñando. Tiempos de silencio, creo que es el único que no me he leído, junto con Dublineses, de Lloyd George. Todos los demás, uy, Lloyd George, James Joyce, ya me estoy liando con el primer ministro británico. Pues los Dublineses y Tiempo de silencio son los dos únicos clásicos de los que hay ahí, y aparte de la versión de 1916 ya en Academina, que no me he leído. Aquí continuamos con clásicos. Hay una mezcla de libros que he leído y libros que no he leído. Por ejemplo, Dickens, Cuentos de Navidad si me lo he leído, pero Historia de dos ciudades y Tiempos difíciles, no, esos dos los tengo en inglés. Mujercitas, si lo he leído, varias veces, que son los libros favoritos. Y luego varios que tengo de Alma Editorial, que son muy bonitos. Es cierto que las traducciones a veces son un poquito para allá, pero bueno. Sentir y Sensibilidad, Crimen y Castigo, Cumbres Borras, Cosas, que no me gusta. Y Gastón Leroux, El fantasma de la ópera, que fue mi único abandono del año pasado. No podía con los personajes, pero es tan bonito como me lo quedo. Fortunata y Jacinta, que es uno de esos libros de Galdós que tengo pendiente de la vida. Y luego aquí tengo El principito, que es un libro clásico en todas las librerías, en todas las estanterías de cualquiera. Y varios de Gabriel García Márquez, pues bueno. Cien años de soledad, Tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba y Relato de un nófrago, que son los que leí. Algunos libros de aventuras que me gustan bastante, pues de Julio Verne, de Conan Doyle. Por cierto, el TOC voy a poner a Conan Doyle separado. Y luego, pues bueno, Ana de las Cejas Verdes, Carmen Laforet, Fitzgerald, del Gran Gatsby y Truman Capote en Sangre Fría, que me lo leí hace ya un tiempo en inglés. Madre mía, yo no sabía que la niña tenía tantos clásicos. Uy, pues sí, sí va a resultar que hasta es un poquito de lectora erudita, ¿no? No es solo literatura de aeropuerto, como algunas personas dicen por aquí, no sé. En esta balda y en la siguiente tengo un poco un totum revolutum, son sobre todo distopías o novelas más de corte histórico, pero en inglés. Bueno, Lovecraft, que este no lo he leído. Aquí tengo varios, que son libros de mi marido, que yo no he leído. Este creo que es novela histórica, Antoni Horowitz. Angela Carter, que creo que hace tipo realismo mágico. Y luego aquí, pues empiezan varias de las distopías que tengo, que he sacado, por cierto, en 1984, pero bueno. Aldous Huxley, con Un mundo feliz. Orwell, Rebelión en la Granja, lo tenemos por triple. ¿Veis? George Orwell, Rebelión en la Granja, en inglés y en español. Homestru Catalonia, que es cuando estuvo en la Guerra Civil aquí. Y otra que no he leído, Done and Out in Paris and London, que no sé cómo se traducirá en español. Otros libros clásicos de... pues también en inglés, o por ejemplo, pues, historias de Oscar Wilde, clásicos Wells y Dick, también de distopía. La carretera, que también la tenemos en inglés y en español. Y luego aquí, un montón de libros de estos de Master and Commander, que le encantan a mi marido y tiene pues toda esta serie de libros de Master and Commander. Y aquí, Murakami, como son dos tochagos, los tengo puestos ahí, 1085, que no sé la Q cómo es, no sé si la hay 1085 o una Q85. Que bueno, que se lo regala a mi marido, él los ha leído, pero llora. Bueno, esta balda es un... también una mezcla. Spike Milligan, que tiene bastante Sian, que habla... es un cómico inglés, pues, que habla sobre todo de su experiencia en tono de humor en la guerra. Tenemos, pues, desde novela histórica hasta Asimov, Muérete, Asimov, 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 Muérete, no Asimov, lógicamente, sino de que tenemos mogollón libros de Asimov. Y sigue por ahí Asimov, 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 Asimov. Bueno, ahí he metido yo Quevedo, que creo que lo voy a cambiar y lo voy a poner ahí con los clásicos. Y luego en la parte de atrás, porque esto tiene parte de atrás, voy a subir un poquito para que lo veáis. Pues hay novelas de fantasía, de bastante fantasía. Michael Murcock, que yo no tengo ni idea, pero bueno, ahí está. Bueno, pues varios de esos. Luego por aquí tenemos más Asimov por la parte de atrás. Y ahí por detrás, a ver si lo puedo enseñar, tenemos también varios libros de Graham Greene. Que, esperadme que lo mueva, porque Asimov, yo creo que gana como el autor que más tenemos en las estanterías, no por mí. Ahí tenemos Asimov y Graham Greene también. En doble balda, porque como os digo, no cabe. Pues el marido de la niña también tiene su buena colección, ¿eh? Y él no los separa en pendientes y no pendientes, ¿eh? Que me lo ha dicho a mí un pajarito, que él no se para. Él ahí todos juntos no sabe ni lo que tiene pendientes. Eso sí, la niña no le deja colocar las estanterías como él buenamente quiere, tampoco es que él tenga interés. Pero la niña todo el día reorganizando estanterías. Todo el día reorganizando estanterías. Que yo sé que para este vídeo también la reorganizo. Voy a enseñar ahora la librería principal, que es la que es más alta. Esta es la penúltima balda y sube para arriba. Yo mido un metro y pico, un metro sesenta y tres. Bueno, lógicamente ya hay medio metro y pico. Soy una adulta. Un metro sesenta y tres. Pues bueno, no sé cuánto me dirá. Dos metros algo mi de la librería. Así que os voy a ir enseñando baldas. Bueno, las faldas más altas, como mi marido es alto y casi todos son suyos, pues tenemos libros de fantasía. Desde algunos que yo he leído, como el de Diane Setterfield o Philip Pullman. Pero luego tenemos, bueno, Aver Crombie, que los amantes de la fantasía pues lo conoceréis. Y lógicamente George R.R. Martin no es de TOC, si no están ordenados correctamente. Es que yo no sé cómo van y mi marido le da igual. Así que bien está. Bajo a la balda de abajo. Estoy sujetando el trípode. Así que si veis que se mueve es por eso. Es por si bajita y no llego. Aquí tenemos los libros de Stephanie Meyer. Que yo compré el primero, Cinder, en español y mi marido le gustaron y compró todos los demás. Yo solo me he leído Cinder. Sabéis que son retelling de historias. Luego tenemos lógicamente El Señor de los Anillos. Como en cualquier biblioteca de amantes de la fantasía. Junto con El Hobbit. Y debajo tenemos los libros de Aronovich. Que creo que también son tipo fantasía. Bueno, luego aquí pues más libros de Tolkien. Y algunos en inglés y otros en español. Algún libro de Naomi Nobby. Que los tiene casi todos en la Kindle. Ursula Le Guin. Pues T.S. Lewis. Tal. Y Marilu. Bueno, aquí tengo varios libros de Neil Gaiman. Tenemos más de los que veis aquí. Pero bueno, los tengo pendientes de leer. Pero estos sí los he leído. J.K. Rowling. Que está Lika Vock. Aquí. Luego, estos son libros de novela histórica o ficción histórica. Nunca es cierto que no es de ficción histórica. Pero bueno, me gusta tener a los autores juntos. Incluyendo La Dama del Nilo. Que lo conseguí en la Ririd. Que es uno de los que os he recomendado mucho. María Dueñas. Tiempo entre costuras y Sira. Sira me gustó menos. Pero bueno. Santiago Posteguillo. El número 2 de Julia Retoa a los Dioses. Que este no he leído. Me falta por leer. Y la canción de Aquiles que yo leí hace años. Y bueno, pues Sospecha de Sofía. El niño de pijama de rayas. Que lo tenemos doble. Margaret Atwood. Que no sabría decir. Pero como es sobre el tipo de género. Pero como es sobre las Penélope. Digamos. Pues me parece un poco ficción histórica. Voz dormida. O mito, no sé muy bien. Voz dormida. Y no a Gordon. Que me ha leído muchísimo suyo. Pero tengo solo el médico en físico. Luego tengo otra balda. Aquí con mis marca. Sujeta páginas de zombies. En el que tengo sobre todo. Más bien ensayo. Desde viajes. Mucho me gusta leer bastante. Sobre bienestar. Sobre mujeres aventureras. Escritores, por ejemplo. Santiago Posteguillo. A mí me gusta más como ensayista. Este es el séptimo círculo del infierno. Tengo bastante de mindfulness. Me gusta todo esto de mindfulness. Pues por ejemplo. Pablo Dors. La biografía del silencio. Pues que también es un libro. Bastante interesante. O Madre Teresa. Yo soy agnóstica. Pero sí me gusta leer sobre religiones. Tengo por ejemplo aquí. Budismo para principiantes. Y un ensayo muy interesante. Antropológico. De vacas, cerdos y brujas. Que es cultural muy interesante. Este libro está en inglés. Se llama Longitude. Pero es muy... Nos cuenta cómo se descubrieron instrumentos de navegación para calcular la longitud. Y que no fueran afectados por el frío, el calor, etc. Y cómo se fueron haciendo más precisos. Ética para amador. Pues que es un libro que leí en adolescencia. Y luego aquí. Varios libros de mi hermana. Marían Frías. Que pues tiene No molestar. Tiene cosas que nunca te dijiste. De su compañero Alberto Rodríguez. Con el que también escribió mucho más que dos. Y de ella también tengo El estadillido del ser. Que bueno, que aquí sí se ve mejor. Que es un libro que ella ilustró con algunas reflexiones y tal. Pero que lo tengo puesto como decoración. En este lado. Tengo una pequeña representación de novela o historias gráficas o ilustradas. Pues desde Mouse hasta El niño, la Moult. Bueno, es que está en inglés. La Odisea. Una versión ilustrada. George Martin. Interestelar. Crip Show. Y luego aquí tengo varios. Pero que por su forma. Pues Paul Auster, por ejemplo. El cuento de Aubrey Brand. Tengo aquí varios libros de Imagine. Estos son libros de ilustrados. Pero de historia del arte. Por ejemplo, este de catedral. Pues te cuenta cómo se fue haciendo una catedral en la Edad Media. Sobre catedrales figuradas. Y estos son tres libros que cuentan la historia del arte. En cómic. Para niños. O sea, hay Renacimiento, Clásico y Prehistoria. Y tengo también aquí un regalo de también hace tiempo, bueno, que compramos. La mía. Que había, se llevaba un premio de cómic. Y muy interesante también. Y Mouse. Sobre lo que sí tenéis reseña en Instagram. Y que es muy interesante. Lo que normalmente organizo a través de géneros. Pues a veces tengo autores que tengo muchos en mis estanterías. Los tengo todos juntos. Por ejemplo, aquí tengo a Almudena Grandes. Yo a Almudena Grandes, pues he leído muchísimo de ella. Sí es cierto que de los cinco que son de las novelas. Pues fijaos, además, tengo cada uno, dos de Círculo de Lectores. Dos que he comprado en bolsillo y uno que compré durante la pandemia. De estos los tengo pendientes, los cinco. Pero bueno, los he decidido poner aquí. Luego tengo mi colección de Isabel Allende. Que no son todos los libros que he leído. Sino todos los libros que he querido conservar. Bueno, con varios de ellos. Por ejemplo, este lo tengo firmado. Está en inglés. Pero lo tengo firmado. Con La hija de la fortuna. Que por cierto, voy a cambiarlo. Que son estos dos. La hija de la fortuna. Lo tengo en inglés y en español. Largo pétalo de mar. Bueno, una trilogía que escribió para adolescentes. Que se llama La ciudad de las bestias. El reino del dragón de oro. Y el bosque de los pigmeos. Porque me gustó mucho. De amor y de sombra y de baluna. Y luego he puesto aquí a la hija de la feaga. Con un huequito para que me quepa el tercero. Luego, como digo, mis estanterías. Las estoy cambiando todo el tiempo. Lo que más tengo en las estanterías. Es entre otras cosas thriller. Por ejemplo, un autor que he leído muchísimo. Es Lorenzo Silva. Todos estos de aquí son Lorenzo Silva. Tengo varios de ellos en digital también. Luego está María Oruña. Pues de momento todos los que he leído. La parte del puerto escondido. Que son estos cuatro. Y el bosque de los cuatro vientos. Me falta el último. Eva García Sáenz de Urturi. Con Aquitania. Que fue el premio planeta. Y los tres de la ciudad blanca. Que me falta el último. Dolores Redondo. La trilogía del Bastán. La cara norte del corazón. Que fue la precuela. Y todo esto te daré. Me falta de Dolores Redondo. El primero que escribió. Giro un poquito. Aquí tengo a Domingo Villar. Que tristemente fallecido. Y Arantxa Portavales. Belleza Roja. Tengo otro de ella. Pero lo tengo en pendientes. Otra de las autoras que tengo muchísimo. Es Camila Lackberg. Que son todos estos suyos. Camila Lackberg. No tengo todo. De alguno de sus últimos libros. No los tengo. Richard Osman. La biología. Que me gustó muchísimo. Del Club del Jueves Siguiente. La trilogía del Cuarto Mono. Que es Cuarto Mono. Quinta Víctima. Y Sexta Trampa. Y luego aquí varios. De Gomi Jurado. He leído más. Pero he mantenido los cinco libros. De Reina Roja. Y las que se suponen que te hay que leer antes. Que son El Paciente. Y Cicatriz. Creo que me gustaron más cuando lo leí. Que a posteriori. Pero bueno. Me desecho de otros libros suyos. Más de novela histórica. Y me he quedado con estos. Bueno. Aquí tengo Joel Dicker. Que es. Pues. Tengo la verdad sobre el caso de Harry Kedder. Alaska Sanders. Me faltan los Baltimore. Que en publicación fue después de Dicker. Pero cronológicamente en la trilogía. Iría aquí. Ups. Que se me cae. El Enigma de la Habitación 622. Que no me gustó. Y la desaparición de Stephanie Meyer. Este igual algún día le doy boleto. Y luego tengo aquí. Agatha Christie. Estos me los he leído. Creo que me falta. Cita con la muerte. Que es el que creo que vamos a leer en. En septiembre. Que ya lo compré. La Casa Torcida. Que ya lo leyeron. Pero yo me quedé descolgada. Y Matar es fácil. Que supongo que lo leeremos también. Tengo estos grandes de Spassa. Los de Buket. Y algunos que no he encontrado. Pues los he comprado en segunda mano. En esta balda también. Tengo una mini colección. De lo que yo considero novela romántica. Porque no soy muy lectora. Y en un momento cuando los leo. Luego los doy. Piso para dos. Que me gustó bastante. Y de hecho me he comprado el de. En sus zapatos. Que lo que más me gusta de estos libros. Es que tiene. Las páginas en colores. El otro es en rojo. Benavent. Que yo he leído poquísimo de Benavent. Como sabéis. Pero este me gustó. Los Bridgerton. Que me leí el primero. Y luego pues bueno. Creo que van a ser un poco repetitivos. En una casa blanca a la orilla del mar. Que me encanta. Jojo Moach. Que es yo antes de ti. Y que me encanta también. Este lo tenía en digital. Y me lo compré en estas de Flexibound. Chocolat. Que lo tengo. También es un libro que me gusta mucho. Que para mí es romántica. Y pan de limón con semillas de amapola. Que no es romántica en sí. Pero es de estas así cozy. Y bueno. Lo he puesto aquí. La balda sigo con Thriller. Aquí a la derecha. Como veis. Hay un poquito de hueco. Porque. Pues bueno. Algunas de estas van a ir ampliando. Por ejemplo. Tengo ahí Progenie. Pero tengo ya los siguientes. Tengo Ojos de Nadie. Pero tengo el siguiente. Tengo la música de los huesos también. Pero tengo el siguiente. Los dos de Ivonne Martín. Miquel Santiago. Solo tengo en plena noche. Porque yo me leí el primero que escribió. Y lo doné. Y quiero comprarme El Mentiroso. Y el último que ha sacado. Luego Cara Hunter. Que me encantan sus libros. Y en el lado izquierdo. Pues tengo Santiago Díaz. El Buen Padre. Que tengo talión pendiente también. La Chica de la Nieve. Javier Castillo. Yo no soy demasiado fan. Pero ese en concreto. Si me gustó. Pablo Rivero Penitencia. Y Blas Grau. El Cuento del Lobo. Ah, bueno. Y en esta parte del centro. Que se me olvida. Tengo Le Matre. Bastante. Bueno, tengo Shari La Pena. De Shari La Pena. Tengo su último día. Alguien a quien conoces. Un invitado inesperado. Tengo tres de los cuatro libros. De Le Matre. Irene, Alex y Rosy y John. Y este mes voy a leer Camille. Tengo Vestido de novia también. Y luego, pues bueno. El hombre de Tiza. Carmen Chaparro también. Greta Alonso. La mujer en la ventana. Y thrillers. Pues leo bastante. Compro bastante. Y también doy bastante. Bueno, Tierra de Luis Moreno también. Pues un variado. La balda para recibir más thrillers. Pues tengo la chica número once. Micael y Desk. Que tengo el segundo también. Por ejemplo, de Andrea. Me gustó mucho La sustancia del mal. Pero no me ha gustado Lizzie. Con lo cual Lizzie esta misma mañana lo hemos llevado a la biblioteca. Nudo Windsor. La puerta. Luego, Paul Penn también tengo varios pendientes. Y Leticia Sierra solo he leído uno. Pero tengo ganas de leer más. Lo de esta niña con el thriller es para mirarlo. Yo diría, niña, menos thriller, más romántica. A ver si te dulcificas un poquito. Que a veces eres un poquito tiesa tú. A lo mejor si lees más romántica. Pues estás más dulce. En la parte central de mi librería hay un altar. Porque no se puede llamar de otra forma. A Harry Potter. Con las dos ediciones especiales. Que ha sacado de momento Mina Lima. Los tengo en inglés y en español. Tengo, bueno, los cuentos de Videl Elbardo. Las ediciones que sacó en su momento Bloomsbury. Que nosotros las fuimos comprando según se publicaban. Estos son sellos de los personajes. ¿Veis? Son sellos. Pero los tengo ahí puestos como figuritas. Bueno, una especie de callejón. Que de hecho se ilumina. Que me fue un regalo de cumpleaños. Luego, bueno, el Foranglia. Que lo monta también. Tipo puzzle. Y luego las gafas de Harry. Claramente. Y luego las tres varitas que tenemos. Que la única que no tiene varita en esta casa soy yo. Pero bueno. Tenemos las tres varitas. Que creo que son. Este es de. Guay. No me sale. Voldemort. Narices. Harry. Y la de. Creo que es Dumbledore. Creo, eh. No estoy yo aquí tan puesta en varitas. Y ahora arranco con las baldas de Sin Orden y Concierto. Simplemente libros que me gustaron bastante. Pues bueno. Patri y Palmeras de la Nieve. Que me gustaron un montón. La Ladrona de Libros. Que también me gustó. Que bueno. Quizá lo debería poner con la parte de novela histórica. Porque es una ficción histórica. Me pasaba lo mismo. No sabía dónde colocarlo. Christine Hanna. Que de ella también tengo el ruiseñor. Pero lo tiene Esther. Luego algunos libros que he leído este último año y que me han gustado. Pues El Inor Olifant. El Niño de Papel. Que es de Círculo Rojo. Una historia preciosa en Sevilla. Taylor Jenkins. Los Siete Maridos de Belín Hugo. Uno que os recomiendo mucho por aquí. Que es La vida cuando era nuestra. De Marianne Izaguirre. O Corina Bowman. La isla de las mariposas. Tengo también. También como os digo estas baldas van cambiando. Porque por ejemplo. Tengo aquí. Lo que prefiere el gato bajo la lluvia de Pablo Sierra. Pero de él tengo otros libros. Tengo. Que de hecho estoy leyendo ahora. Todos mis veranos lo pasé el Galvana. La Galvana más oscura que lo tengo que comprar. Y tengo el anterior a este. Del cuaderno de Ica. Que yo leí el segundo y no el primero. La casa de las miniaturas. Que también podría ser una ficción histórica. En Holanda. Siglo XVI. Excelente. La casa del padre y la trenza. Que son dos de las novelas cortas que os recomendé. Cuento número 13. Que es un libro que adoro. O la ridícula idea de no volver a verte. Y aquí digamos que empezamos con una parte un poquito más asiática. Literatura india. Jun Palahiri. La onda nada. Muy duro. Muy interesante. Lisa sí. Que de momento tengo estos dos. Pero he comprado algunos más. Luego tengo. Esperad que lo gire un poquito. Y lo acerqué. Tengo Balzac y la joven costurera china. El afinador de piano. Sami Tan. Que tengo el club de la buena estrella y la hija del curandero. Almendra. Perle Sebag. Estos son un poco más. Como digo yo. De literatura más asiática. Que me gusta bastante. Y tengo bastantes pendientes por leer. Y luego debajo tengo pues. Marta Rivera de la Cruz. Que fue finalista de Premio Planeta. Y me gustó mucho ese libro. Y además para el día de los abuelos. Creo que es muy interesante. Marina. De Zafón. Yo no soy muy fan de Zafón. He de decir. Sé que hay mucha gente que lo adora. Yo me cansó. Su forma de escribir. La verdad. Pero bueno Marina. Aquí está. El club de los viernes. Y el club de té. Pues que son de estos así. Tipo cozy. Pues que también me gustan mucho. Y quizá incluso podría poner con más la romántica que la romántica en sí. Pero bueno. Ya me entendéis. Esta banda de abajo. Ahí escondidito en el pliegue de la librería. Lo que tengo es guías de viaje. Y luego pues algunos libros que he leído y me han gustado también. Pues Whitehead. Los chicos de la níquel. Por ejemplo. Una educación de Tara Westover. Paperfish. De Tina de la Rosa. O el chino. Algunos que os he recomendado alguna vez. Pues como mi planta de Naranja Lima. O la Isla de las Mil Historias. Matilde Asensi. Que me gusta bastante. Y tengo aquí Peregrinatio. Que por cierto voy a ponerle con su hermano. Que es Sakura. Es el otro. Yo tenía todos de esta mujer. Luego los fui donando y vendiendo. Porque tenía una librería inmensa de ella. Y al final pues decidí deshacerme de varios de ellos. Un autor que he leído y me gusta mucho. He leído bastante. Que es Manuel Rivas. Que tengo todos estos aquí. Luego más de literatura contemporánea. Tengo todos estos. Pues Facho Lince. Este libro cuando lo leí en su momento. Me sorprendió bastante. No había leído nada de este autor. Y es peculiar. Pero desde luego me gustó. Rosa Montero. Que lo mismo te escribe una cosa que otra. Con Historia del Rey Transparente. Luego otro autor que tengo bastante. Es Barico. Seda. Está en Libro Viajero. Pero bueno. Tengo aquí cuatro libros suyos. Martín Gaite. La Reina de las Nieves. Y luego pues otros libros que también me han gustado. Lluvia Fina. Desde mi Cielo. David Fuequinos. Que sacó el otro día Laya en un wrap up suyo. O no fue Crisqueo. En La Delicadeza. Y como agua para chocolate. De Esquivel. He encontrado aquí. Lo he puesto con sus hermanos. Otro libro más. De Manuel Rivas. Todo es silencio. Y bueno. Tengo también un poco libros. Pues algunos libros que tengo repetidos. Como El Gilguero. Este libro lo leí hace tiempo. Pero me gustó bastante. De Jane Harper. Que se llama The Dry. Es tipo thriller. Que por cierto. A ver si lo pongo ahí con los thrillers. Y sí me gustó. Sí me gustó bastante. Bueno. Tengo A Coelho. Tengo El Perfume. Que tampoco sabría muy bien cómo clasificarlo. Los Asquerosos. De Blackie Books. Que es un libro bastante, bastante peculiar. De Santiago Lorenzo. Little. Que leímos también. Sobre Madame Tussaud. Y luego un autor que me gusta irregularmente. Depende del qué. Un autor vasco. Que es Bernardo Achaga. Y en este caso. Oba Bacoac. Un libro que me gustó también bastante. Ahí abajo tengo pues desde álbumes de fotos hasta libros de educación, derecho constitucional y cosas así. Pues libros más de leyes y tal que usé para la carrera. Luego tengo también ahí abajo pues libros que he leído y tengo que devolver a sus legítimos dueños. Y libros de alimentación variados desde índice glucémico, keto, yoga, dibujos, pues estos libros variados. Y tengo más libros pues de CJ Samson que es un autor que nos gusta bastante. Yo os recomiendo que leáis Invierno en Madrid, Winter en Madrid, que es de corte novela histórica. Y los que tenemos ahí en horizontal son también libros que nos han prestado y que tenemos que devolver. Y luego yo dedico una balda especial para lo que dono a la biblioteca. Esta mañana esta balda estaba prácticamente llena porque hemos llevado como 15 o 20. Pero han aparecido dos libros más. Y como veis pues haciendo reorganización me queda esa balda. Esta que la tengo a medias. Una balda vacía. Y esta que tengo a medias también para ir poniendo pues todos los pendientes que tengo. Pues espero que os haya gustado. Grabar este tipo de vídeos es una locura porque tienes que mover muebles. Tienes que estar subiendo y bajando. No se ve demasiado bien pero bueno. Habéis podido echar un ojo a mis libros. Sigo teniendo todos estos pendientes. Y pues voy sacando adelante libros. Pero es que claro, tengo muchos pendientes y sigo comprando mucho. Así que ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues bueno, por mí nada más. Un beso grande. Espero que os haya gustado y que hayáis cotilleado lo que ya he leído. Y un besito. Pues mira, a menudo ha tenido que montar la niña para hacer este vídeo. No os quejéis que ha tenido que mover mesa. Hay su marido moviendo mesas, poniendo mesas. Pero como ella le dice al marido, mira Ian, ser mujer de youtuber es lo que tiene. Y él, pues oye, la verdad es que lo entiende, le apoya, le ayuda y todo. Desde luego tiene un tesoro con este señor, esta niña, la verdad. Yo por mí nada más. Muchos besos. Espero que hayáis tenido muy buenas semanas. Yo todavía me quedan un poquito de vacaciones. No prometo nada. Sé que me estoy tomando un verano de asueto. No prometo nada. Pero como sigue sin decir nada, pues nada. Que le follow, que le like, que subscribe. Y que nos vemos la semana que viene. O no. Dependiendo, igual me voy a Bali. Adiós. Que no, que no. Que chao, chao, lectores. Besitos, besitos.